Sirve a ordenar la captura del imputado Juan Pablo Durán Escobar. Estas palabras cada día están teniendo más eco. La reciente captura del expresidente de Bandesal es una muestra clara, según el ministro de Justicia y Seguridad, que se castigará a todo aquel que toque el dinero del pueblo salvadoreño. Nadie, ninguno de nosotros, presentes, pasados o futuros, estamos ajenos a responder. El mensaje es tan claro que aquí, como dijo el presidente, si usted se metió con dinero del pueblo, siéntese y espere su turno. Villatoro confirmó que Juan Pablo Durán está detenido por un préstamo de 2.6 millones de dólares que otorgó desde Bandesal al empresario de transporte Catalino Miranda. Ese es uno de los casos. Sanea o quita un crédito chatarra a otra institución financiera y se lo trae ese crédito chatarra a Bandesal, donde hay dinero de salvadoreños, que precisamente era para promover el desarrollo. Pero con solo el hecho de que haya puesto no solo el delito de actos arbitrarios, sino el de cohecho impropio, ahí hay dinero de por medio. Otro de los temas cuestionados fue la necesidad de mantener el régimen de excepción. Va a terminar cuando, como Estado, estemos seguros de que la amenaza ha sido neutralizada, porque este cáncer empezó con una célula, un homeboy deportado. No vamos a estar tranquilos ni a descansar hasta que no tengamos neutralizado. Villatoro también desmintió algunas publicaciones periodísticas y denuncias de familiares de presos detenidos que en las cárceles están muriendo niños y que no existe un cuidado humano adecuado. Hay un tratamiento integral de parte del Estado para estos niños. Hay una veeduría y una asistencia, porque estamos claros que hemos perdido como sociedad salvadoreña en los últimos años muchas generaciones de niños, niñas y jóvenes. Y eso tenemos que detenerlo. Y eso no solo se detiene con el trabajo que andan haciendo nuestras fuerzas del orden. Tenemos que acompañarlo con las otras instituciones precisamente para detener ese aspiracional que en muchas de nuestras comunidades existía. El titular de seguridad confirmó que a la fecha son más de 77 mil pandilleros que están tras las rejas. Meli Daraniva, TVM El Salvador.